Yo sé lo que son los encantos de mi borinquen hermosa Porque sola quiero yo tanto, por siempre la llamaré preciosa Yo sé de sus hembras trigueñas, sé del olor de sus rosas Un beso a mi tierra riqueña, por siempre la llamaré preciosa Isla del Caribe, Isla del Caribe Borinquen, preciosa te llaman las olas del mar que te baña Preciosa por ser un encanto, por ser un edén Y tienes la noble hidalguía de la madre España Y el fiero cantillo del indio bradío lo tienes también Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu historia No importa el tirano, te trate con negra maldad Preciosa serás sin banderas, sin lauros ni gloria Preciosa, preciosa te llaman los hijos de la libertad Preciosa te llaman los bardos que cantan tu hija Preciosa te llaman los dedos que cantan tu hija Preciosa te llaman los dedos que cantan tu alma Preciosa te llevo dentro, muy dentro de mi corazón Y mientras más pasa el tiempo, en ti se vuelca mi amor Porque ahora es que comprendo, porque ahora es que comprendo Que aunque pase lo que pase, yo seré puertorriqueño Yo seré puertorriqueño, por donde quiera que ande Porque lo llevo en la sangre, por herencia de mis padres Y con orgullo repito, yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Y por eso es que me nace hoy, de dejarle este canto A cenote, jibarito Rafael, y a mi isla de la encanto Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño Yo te quiero, puertorriqueño